Super Mario Bros. la película ya es la cinta más taquillera de todos los tiempos en México. La película de Super Mario Bros. hace historia en la taquilla mexicana. A poco más de un mes de su estreno, la cinta de Illumination Studios y Nintendo consiguió convertirse en la película con mayor recaudación en la historia del país. Con un gran total de 82.4 millones de dólares, el fontanero más famoso de los videojuegos logró superar a Spider-Man No Way Home, la cual ostentaba el título hasta el pasado fin de semana con 81 millones recaudados. Las cifras de la película de Super Mario Bros. hablan por sí mismas. Se trata de un éxito sin precedentes para una adaptación de videojuegos en la pantalla grande y quizás marque el inicio de una nueva era en el cine comercial, una en la que este tipo de adaptaciones sean las próximas producciones super taquilleras una vez que la euforia de los superhéroes termine más pronto que tarde.